Graba este video, por favor, para que la gente de Bariloche nos ayude. Nos acaban de robar en Puerto Pañuelo. Llegamos a la camioneta y estaba así. Me robaron una cartera prune negra de la Flight, esa grande, con toda mi ropa adentro. Y nos robaron también una mochila Rip Curl, también con ropa. Todos mis documentos, mi guilletera, todo. Ahora les voy a enseñar, por favor, si lo llegan a ver a alguien. Ya denunciamos a la policía, estamos esperando a que vengan. Pero, por favor, si llegan a ver a alguien con esas cosas, se los pido, por favor, que nos avisen, por favor. Así nos rompieron el vidrio. Allá estaba mi cartera y mis cosas. Nos bajamos a preguntar dos segundos allá en la guía turística. Y cuando vine a cambiarme, porque estoy así, tenía mucho frío, vine a cambiarme. Y nos robaron. Por favor, se los pido. Iban unas converse, unas converse negras. Un pantalón, un buzo, un suéter color beige, color camel. Por favor, se los pido, si llegan a ver a alguien, por favor, con esa ropa, se los pido que nos avisen. Yo sé que este no es momento para grabar un TikTok, pero si lo grabo es para que, por favor, me ayuden a encontrar nuestras cosas. Para que encontremos a estas personas, por favor, lo antes posible. Acaba de pasar hace no más de 10 minutos. Por favor, se los pido. Por favor, miren, estamos justo enfrente de donde está la guardia. Estamos justo, no había nadie más. Estamos justo enfrente. Nadie vio nada. Nadie vio nada y estamos ahí, enfrente. Las cámaras, no sé qué pasa, que por qué no las ven, no sé qué pasa. Por favor, tengan mucho cuidado si vienen para esta zona. Tengan mucho cuidado, por favor. No, no sé qué pasa.